Como comenté en la promo, hoy va a ser mágico porque de magia van los relatos del fuego en un ambiente muy intimista y existen porque hay fuegos de campamento, perdón, existen desde que hay fuegos de campamento los relatos y por tanto desde que el ser humano es ser humano. Tienen un influjo atávico impreso en nuestros genes y necesitamos los mitos, necesitamos los cuentos, necesitamos los relatos y todos los estereotipos que reflejan de las personas y de cada sociedad influyen sobre todo en nuestro cerebro límbico, en la parte emocional con la que tomamos la mayoría de nuestras decisiones en la vida. Por lo tanto, cultivar este arte nos va a llevar más lejos en nuestros mensajes sobre el medio natural y por lo tanto más efectiva su protección. Recordad que en España hubo un relator de primer orden excepcional que fue Félix Rodríguez de la Fuente y se puede decir que el 90% de lo que conseguía era por saber contar en primera persona y sentirnos presente en la naturaleza que él vivía con tanta pasión. Ana nos dará algunas clave y ofrecerá relatos que podemos aplicar en este cada vez más mejorado nuestro fuego de campamento. Entonces hoy me siento muy feliz, muy ilusionado Ana de presentarla y ella es Ana Castellano, hace un montón de años que nos conocemos y en relación a la naturaleza pues ella adornaba con sus cuentos nuestras tardes otoñales en el arboreto Luis Ceballos cuando hacíamos exposiciones de setas todos los años. Yo trabajé allí seis años y ella pues estuvo presente en algunas de estas exposiciones tan maravillosas que había allí. Pues bien, a una semana de que termine este confinamiento, si es que el gobierno no decreta más tiempo, me es grato presentaros a Ana Castellano. Bueno, quiero a través del chat, quiero verlo, a ver, quiero a través del chat que se vean los aplausos, ardientes aplausos en forma de siete y hay que mover las ascuas y este fuego que está que arde. Vale, ahora vamos por lo tanto a empezar, voy a salir de pantalla de la diapositiva que estoy compartiendo, ahora veo a Ana completa. Muy bien, Anita, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Hola, buenas tardes, pues encantada, encantada de estar aquí en esta reunión telemática. Bueno, pues... ...de la palabra en esta tribu para que el que relate lo tenga, tenga ese don y pueda, tú ya lo tienes, pero yo te lo traspaso a través de este bastón. Y esto se transforma en lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, el mecanismo es perfecto. Ahí ya va, te lo doy, venga, recógelo. A ver, a ver, espera, 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 que lo cojo. Aquí está, aquí está, ya veis, se ha transformado en un pequeño candelabro con una vela, una vela encendida, pues porque tiene un gran significado. En muchas culturas, cuando se cuentan cuentos, se encienden velas, en la cultura japonesa se enciende por cada puente una vela que se apaga cuando el cuento termina y el fuego de campamento siempre exige una historia, un cuento, de aventura, de miedo. Y nuestras culturas, pues, se iluminan con cuentos. Precisamente, hay muchísimos especialistas, historiadores, recopiladores, contadores de historias que han dicho cosas sabias. Pero especialmente, hoy para empezar, si os parece, quiero mencionar, ya que mencionamos además el fuego, las palabras que dijo un marinés, Amadou Ampateba, cuando exigió delante de la UNESCO, vamos, cuando consiguió, después de sus exigencias, que la UNESCO declarara la narración oral como patrimonio intangible de la humanidad, Amadou Ampateba, este marinés, gran escritor, recopilador, dijo estas palabras que a lo mejor os parecen que es un refrán, pero las dijo él en aquel momento. En África, cuando un anciano muere, arde una biblioteca. Pues, no solo en África. La verdad es que esa hoguera se ha ido extendiendo y en todas las culturas es de recibo. Que nuestros ancianos, que nuestros abuelos, nuestros mayores, son el campo donde viven, el receptáculo donde se acogen, y así la memoria. Aunque no solo son los ancianos, pero sí son los que nos han precedido a todos los cuentatentos. Y esto, me decía Juan, oye, ¿por qué no explicas aquello que nos contabas así en las noches de campamento? ¿Por qué cuentas cuentos? Y yo entonces, en aquel entonces, decía, no, porque es que yo, cuando yo era pequeña, yo quería, sentía como una llamada muy fuerte a hacer algo importante por la humanidad, ¿no? Hacer algo importante. Y en ese caminar, en ese peregrinar hacia mi destino grandioso y mi destino salvador de toda la humanidad, pues iba a ser distintas fases. Primero le decía, bueno, yo me dio, porque quería ser estrella de cine. Estrella de cine, que aparecieran grandes producciones. Pero claro, mi familia me desengañó porque me dijo que el rubio platino que no me iba y que mejor que de Marilyn Monroe me olvidara. Claro, entonces otra vez volví a concentrarme, a discernir. Le contaba yo a Juan, contaba por la noche ahí a los amigos que nos reuníamos. Ah, pues no sé, le di vueltas, le di vueltas. Ah, pues ya sé, ya sé lo que quería hacer. Yo, pues quiero ser premio Nobel, premio Nobel, que haga algo grande por la humanidad. Y ahí el problema fue que salimos, toda mi familia, porque íbamos como una piña, salimos ahí en aquel entonces, porque yo era pequeña, pues en la calle Montera de Madrid. Perdón, la calle Montera, no, la calle Arenal, la calle Arenal, que ahora está llena de Burger King, de tiendas para turistas. Pues entonces había muchas librerías, muchas librerías y muchas academias, estas que te preparaban para todo. Y pues fuimos ahí a las academias y para ver, para qué preparar. Pero oye, ninguna conseguimos el tema. Mario Pino Nobel, pues había para administrativo del ayuntamiento, para perito mercantil, para oposiciones, para maestro, pero no había ninguna para el premio Nobel. Así que otra vez me sentí fracasada, volvimos muy fracasados, muy desangelados a casa y ya pues yo tenía que tomar una decisión, pues decidí que quería ser santa. Y este fue mi camino hacia, ¿por qué contar cuentos? Pues quiero ser santa, quiero ser santa, esto es lo grande, esto es... Que vamos, no lo hice así porque sí, solo pues la grandeza, porque también, oye, yo dije, pues esto es un trabajo que te sacas el título y es para la eternidad, que eso también había que ser práctico. Y ya pues dijeron, venga, pues muy bien, pues a prepararse. Le preguntaba yo a mis amigos toda la noche, pues a prepararse. ¿Con quién? Pues con el mejor, con el mejor, con el mejor. ¿Pues quién? Pues mira, pues mi madre tiró de santo oral, pam, pim, pam, pam. Santa Teresa de Ávila, que está aquí al lado. Y pues fuimos a toda la familia de Ávila, preguntamos, preguntamos, pues si nos habían muerto. Dice, un disgusto, un disgusto, pues fíjate, ya qué hacemos. No, pues eso sí, nos trajimos unas gemas buenísimas. Era lo que quedaba. Pero bueno, no sé. Y ya dijo mi madre, no os preocupéis, miro, digo. Pero esa de Calcuta, que sonaba bastante entonces, me pagaron el viaje a Calcuta, yo me fui para allí. Y oye, carísimo Calcuta también, carísimo, carísimo. Al final me alojé en un chabuelo, en un chabuelo de allí de los alrededores de Calcuta, porque ella necesitaba hacer carne a esa mujer. Pero con la mala suerte de que mi patrona, pues, odiaba a los santos. Yo me acercaba a los santos, primero a los santones que iban por allí, los santones que con su túnica naranja, que iban allí pidiendo limosna, cambio de bodas y funerales. Yo iba un poco acercándome. Y allí la patrona, cada vez que aparecía un santón, pues, venía enseguida y llamaba a su hijo y le decía, no te acerques a ese hombre, ese hombre, ese hombre es un tarsante. Y yo ahí estaba un poco diciendo, pues, ¿qué hago? No me acerco, si me acerco. Hasta que un día... Es lo que contaba yo así en las noches, en estas noches. Pues, aquel día, pero no era un santón así cualquiera. Era un santón que se sentó, no venía pidiendo dinero a cambio de bodas y funerales. Aquel se sentó y ¿sabéis qué hizo? Aquel santón empezó a contar cuentas. ¿A contar cuentas? Se sentó y entonces alrededor de él acudieron niños, mayores, jóvenes, ancianos. Se sentaron allí en medio del barro y empezaron a escuchar solo. Es lo único que hacía, escuchar a ese hombre. Y yo les contaba, y sigo recordándolo, sigo recordándolo, que me impresionó. Porque de pronto, pues, era la voz de ese hombre, eran las manos, era el gesto, la sonoridad de su voz. No sé lo que era, pero de pronto, de pronto, aquel callejón lleno de basura, de mierda, maloliente, de pronto se transformó ante nuestros ojos. De pronto empezaron a aparecer elefantes y montañas nevadas con nieves eternas, con palacios, con tejados de caolín. Bueno, impresionante. Y yo me quedé tan absorta que incluso miré entonces, miré a la gente que me rodeaba. Y yo, oye, y ahí fue, ahí fue, porque, ¿cómo os diría? Yo vi en la gente que estaba escuchando al señor, vi un brillo, un destello, un chisporrotear, que es que yo no había visto nunca como miraban a aquella gente. Nunca había visto mirar a nadie que contemplara de esa manera tan absorta, tan luminosa. Y en ese momento oía a mi patrona, oía a mi patrona que le decía a su hijo, ven hijo, ven, corre, 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 ven, ven, acércate, siéntate, y escucha a ese hombre, porque ese hombre, hijo mío, es un santo. Y claro, ahí dije yo, ya está, esto es lo que yo tengo que hacer, este es mi camino. Y desde entonces, ese es el secreto de mi historia, desde entonces me dedico a contar cuentos. Es por eso, por lo que yo me dedico a contar cuentos. Claro, ahí entonces me preparé, me quedé allí en Oriente, preparándome. Me hice un máster de las media y una noche, porque claro, la media y una noche no te la haces en un día. Y bueno, pues empecé a recorrer, empecé a recorrer muchos pueblos. He recorrido gran parte del mundo, vamos, gran parte, bueno, modestamente. He recorrido gran parte de Hispanoamérica, Centroamérica, He recorrido Norteamérica, México, Estados Unidos, Estados Unidos, en Europa, he conocido muchos países, en África. Y en todos, de verdad, que resuenan esas palabras de Amadou Ampateba. La memoria, los ancianos, la memoria de un pueblo, que es lo que a mí me ha fascinado de contar cuentos. Luego, a lo mejor, os voy a contar alguna otra. Pero lo que me fascina de los cuentos, lo que me ha llevado, porque la vida te lleva, la vida tiene su propia ecología y te coloca donde el sistema ecológico de la vida te haces falta y te recorimentas. Y la vida me ha traído a contar cuentos por esa fascinación, por esa fascinación de la palabra, de ser capaces con nuestro sonido, con nuestra voz, con nuestra mirada, que eso es importante. Fijaros que estamos muy lejos, estamos muy lejos. Físicamente, ahora mismo, pues no estamos en un bar, o en una biblioteca, o en un teatro, donde nos sentimos el respirar. Sin embargo, gracias a esta tecnología, que nos parecía tan fría, pero fijaros, por esa camarita que tenemos ahí, estamos unidos. La mirada, la mirada es algo que no nos pueden robar. La calidez de sentirnos mirados. Incluso, fijaros, aunque no nos viéramos, pero el susurro de la voz, el hacerlo como si os lo estuviera contando aquí mismo, sentiros que estáis aquí mismo, hace que pertenezcamos en este momento a un grupo único. Y eso es lo que me ha fascinado. La capacidad de hablar, de contar, de transmitir. Ahora que os estoy contando, yo, y si os voy a contar ahora otro cuento, para que veáis que es el dato, por lo que digo, porque los cuentos son los impulsos movimientos. La capacidad que tenemos al contar, de explicarnos a nosotros mismos. Porque cuando contamos un cuento, no estamos diciendo una retaída de noticias frías, como si fueran telediablos, que ahora los telediablos son más que un cuento de miedo. Pero, normalmente, cuando escuchamos un informativo, no es eso, difiere en la parte de lo que es contar. Contar conlleva el transmitir, el transferir, mi emotividad, mi afectividad, todo un bagaje de valores, todo un bagaje de formas de entender y de amar la vida, en ese lindo paquete, que son los cuentos. Las pinturas, las religiones, los libros sagrados de todas las pinturas, están compuestos de adelante. El hombre, la mujer, se explica a través de esa historia. Y eso es lo que a mí me fascina, y me ha fascinado de todas las culturas. Entender el mundo que nos rodea, entendernos a nosotros mismos, entender los valores, incluso repudiarlos en muchos casos, y en la mayoría, transmitirlos y reafirmarlos, sean buenos o malos, los pensamientos. El ser humano lo ha hecho, antes de inventar los libros de texto, lo ha hecho a través de los cuentos. Decía Gabriel Janer Manila, no sé si lo habéis leído, es escritor, y es también un especialista, como ha habido muchos, del estudio de los cuentos, de la tradición oral, que es la tradición oral que nos llega de unos a otros, de las generaciones. Él decía que el hecho de que el ser humano haya llegado a un punto en el que ha ido a escapar, de ordenar lo que ha ido percibiendo, imágenes, sonidos, sentimientos, en un momento dado, es capaz de ordenarlo mentalmente y transmitirlo. Transmitir esas imágenes, esos sonidos, que ahora no están, pero que han quedado aquí, y sobre todo esas emociones, esa alucinámica. Cuando el ser humano ha sido capaz, por primera vez, de hacer eso, decía Janer Manila que es un paso en la humanización del ser humano tan importante como la invención de la rueda o el descubrimiento del sueño. Y os puedo decir que mis experiencias contando cuentos, las reacciones, las respuestas en muchísimos casos para mí han sido incluso milagrosas. ¿Cómo un puente ha podido comprometer la afectividad y la emotividad de, me están mandando una cosa tan buena, bonita, que de verdad, qué bonito ese globo. Oye, bueno, luego me la haces una foto porque es precioso. Pues así, así. Esos, con fuerza que nos lleva una imagen, esa fuerza también es la que tiene la imagen de la palabra de la palabra y en la que cabalga los sentimientos. y todo esto que ya, para que no digáis que esta tía se está soltando un rollo, os voy a explicar esto, os lo voy a explicar con un cuento para que veáis, este es un cuento que se cuenta en Oriente, pero como todos los cuentos viajan, también como no solo viaja el coronavirus, gracias a Dios, también viajan las historias y se contagian las historias y eso es lo que vence al final a cualquier coronavirus. Os voy a contar una historia que contaré en Oriente. Ana. Si ves que me enrollo demasiado eso, me cortas. No, que va, que va, todo lo contrario, pero aprovechando que antes de, para no cortarte el cuento, ya veo bastantes preguntas ahí, si te parece bien hacemos un, recogemos dos o tres preguntas o cuatro, la que Javier Boyain, que es el que está reuniendo, nos diga y yo apago algún micrófono que hay de más por ahí abierto. Vale. Javi, ¿estás por ahí? Ahí está Javier. Sí, aquí estoy. A ver, cuéntame qué ha venido por ahí. Hay un par de preguntas que se parecen bastante de Isabela y de Isabel. Preguntan si has recogido historias y cuentos antiguos en tus viajes o los cuentos son son vivencias. Hay de todo, esto que os acabo de contar es una forma simpática o buscando un poco la comicidad de mi vida. Pero sí hay vivencias y sí he recogido. Normalmente cuando viajamos los cuentacuentos y nos reunimos pues ahí tenemos la suerte de escuchar historias de gente que viene y mucho de lo que nos nutrimos son de historias antiguas que hemos escuchado. Sí, muchas. Que han contado en África yo he escuchado cuentos como el de la vieja calabaza que me lo han contado en los talleres que he dado allí en Congo y he podido escuchar en Argentina he escuchado en Portugal hay muy buenos narradores y he escuchado cuentos hay cuentos portugueses o portugués de una vaca y el pastor que es un cuento antiguo con mucho humor con mucha ternura en Japón bueno no es que haya estado en Japón pero a mí me han contado historias de gente que ha estado allí que ha venido en fin de todas las partes que voy recorriendo vas escuchando historias por supuesto que sí y las vas vas apuntando las historias también que llegan y hay algunas que te gustan pero dices esta me gusta pero a lo mejor no me apetece contarla ahora las vas guardando y de pronto te sale una son caprichosas las historias pero sí nos nutrimos tanto de eso como también de recopilaciones y de autores contemporáneos naturalmente Javi ¿alguna pregunta más? Sí mira Tienes que tocar de las orejas ¿vale? Hay un micro por ahí Juan Sí ya lo estoy quitando sí ya está Precioso Vale Pregunta Carmen justo ahora que has hablado de Argentina y otros países ¿cómo financias tus viajes? En otras palabras ¿cómo te ganas la vida? Bueno pues Juan ha puesto el título que es aunque suena un poco así pues hasta ahora llevo bastantes años normalmente normalmente cuando viajamos a estos lugares lo hacemos invitados o requeridos por entidades públicas o privadas que organizan encuentros festivales jornadas congresos normalmente el viaje te lo financia la entidad que te ha reclamado normalmente luego si es verdad que a lo mejor te dicen oye interesa o nos gustaría que visitaras tal zona pero es una zona perdida que no tienen forma de cubrirte lo todo pues bueno más o menos pues te puedes cubrir el viaje a una comunidad es que en Argentina claro poniendo ese ejemplo en Argentina te dicen no estoy tan cerca y nada son dos horas de avión no más te coges un avión y te puedes trasladar a ese lugar pero normalmente los grandes viajes transatlánticos o a Europa están financiados por la entidad que puede ser un ministerio puede ser una universidad con el Instituto Cervantes he viajado en varias ocasiones sobre todo al Magreb a Marruecos a Jordania un poco más en Argelia estuve con un festival que preparaba el Ministerio de Cultura de Argel de distintas maneras y otras pues que vas por amor al arte porque sabes que hay algo interesante y bueno pues siempre como los contacuentos tenemos ahí una comunidad que te acogen haces el viaje te acogen unos y otros y te participas y contamos que bueno Javi una más a ver si hay y yo creo que continuamos pues mira pregunta José Luis hay unas elecciones que me ha llamado la atención dice ¿conoces algún cuento antiguo que hable de algo parecido al coronavirus? pues estaba antes pensándolo estaba antes pensándolo y en realidad todos los cuentos tradicionales si escucháis la perucita aparte de todo su componente sexual pero todos nuestros lobos de los cuentos todos nuestros ogros en el fondo entrañan ese miedo ancestral a que algo nos amenaza a la amenaza de la vida hay un cuento hay un cuento muy muy bonito que fijaros es un cuento que es de que lo recoge también que habla de un soberbio que se creía muy poderoso y que se reía de todos y que era un era un emperador que dominaba y que sometía todo el mundo nadie conseguía vencerlo y cada vez se engreía más y se engreía más hasta que una vez apareció una nube asesina de mosquitos asesinos y aquel hombre aquel hombre no se vio no pudo vencerlos entonces se dio cuenta de que la única manera era bajarse al río bañarse limpiarse y volver a ser un simple campesino trasladarse al otro lado del río y dejar pasar a tuya no es que sea muy no retrata exactamente pero sí a mí me ha hablado este cuento de lo mejor del engreimiento de nuestra sociedad que pensábamos que nada nos podía pasar y de pronto nos hemos dado cuenta de que teníamos que cambiar conceptos de vida de nosotros mismos y que podemos nos podemos superarlo luchando cambiando muchas conceptos que tenemos no ya digo no es exactamente pero en algo sí me ha resonado este cuento del coronavirus y desde luego los ogros y los lobos que aparecen en nuestros cuentos infantiles el lobo en el fondo es la amenaza que sentimos pero fijaros en todos esos cuentos se vence al lobo el lobo el cuento nos habla de que podemos pasar peligros poder poder puede atacarnos alguien con muchísimo poder que nos puede que nos ante el que peligramos muchísimo pero los cuentos siempre nos dicen al final vences el mundo vences eso es muy importante en todos los datos tanto Jung como Betelheim que miran los puntos con los contenidos psicológicos arquitectos es lo que puedan el cuento siempre nos habla de que al final vence al lobo podemos vencer ahora mismo el coronavirus podemos pasar un bosque peligroso y lo vamos a pasar incluso con los cabecillos nos puede comer el lobo puede comer algunos cabecillos pero no se va a salir completamente con la suda eso es eso sí que nos está en ese momento bueno no me queda hablar está muy bien Ana yo creo que hasta aquí las preguntas hay unas cuantas más las dejamos para el final venga estamos ansiosos por el cuento ese que ibas a contar bueno pues como se hablaba de que los cuentos dicen las verdades y que no hay nada más verdadero que un cuento pues también esos cuentos precisamente son nos nos hacen temblar nos mueven porque eran mentiras porque sí es verdad son mentiras pero son mentiras que en las que caben esas verdades tan enormes tan enormes tan enormes que no la caen ¿no? solo nos atrevemos a mirarlas si vienen envueltas en este bello paquete que son los cuartos y en este sentido pues cuentan en Oriente que al principio de la creación al principio principio principísimo cuando estaba todo el mundo pues estaba el mundo calentito recién hecho recién hecho que llevaba y toda la etiqueta marca Dios pues claro las cosas se mostraban en su en su esencia más primitiva más primitiva más verdadera más auténtica más esencial pues claro se mostraban así de la manera más pura en la crea ¿no? por ejemplo pues dicen que la mentira iba pues como se ya toda cubierta revestida con 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 corales en el oro en el cabello corales en las en las en las orejas collares de perlas de oro llevaba pulseras en las manos en los brazos en las sortijas en las manos todo completamente vestida de sedas de rasos y la verdad pues iba como su puramente ella y dicen que la verdad como como es así pues ella veía todo lo que tenía delante y se emocionaba con tanta belleza con tanta maravilla de tal manera se enamoraba de lo que veía que iba detrás de la gente para explicarle mira que maravilla lo que hemos visto mira lo que tengo aquí mira lo que tenemos pero claro la gente la gente que es así ella veía venir con pelota picada como como iba y ¡ah! chaguara sinvergüenza pero ¿qué haces? fuera de aquí atrás atrás ¡qué escándalo! la llamaban de todo menos bonita claro y la pobre verdad ¿por qué? ¿por qué? soy un ser despreciable debo ser un aborto de la naturaleza debo ser un monstruo algo del averno y así se pasaba unos disgustos que no ganaba para psicólogo la pobrecilla y ya un día se la estaban expulsando la acababan de expulsar también de una aldea porque ella había intentado contar fuera de aquí hombre fuera de aquí te aguardas que tienes madre pues estaba allí llorando sentada al borde del camino y en esto llegó la mentira pero ya pero ¿qué pasa? pero ¿qué mal rollo? pero no lo ves soy un monstruo dime en qué soy el monstruo dime dónde está mi horror porque soy un aborto de la naturaleza claro la mentira le dijo ¿pero qué va a ser un aborto? tía pero o sea ¿qué marrón te estás comiendo? tía la miró de arriba abajo y le dijo tú lo que tienes un problema de imagen que te pagas un problema de imagen claro un problema de imagen o sea ¿tú quieres que yo quieres que yo te asesore la imagen? sí, sí, por favor lo asesora me di pues verás entonces la mentira pues se quitó algunos pendientes se quitó un par de sortijas unas pulseras se las puso después se quitó unos rasos se los puso así encima con un par de impertibles no te aguanta 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 le puso así un par de rasos encima le dejó sus zapatos de tazilete bordados en oro y le dijo ala, ala ahora vete vete ya verás como ahora entras en los pueblos en las ciudades y ya verás como sigue ya verás como te escuchan la verdad dijo ¿tú crees? pues claro que sí tú vete vete y ya verás como te escuchan y efectivamente allí que se fue se fue se fue hombre un poco más porque no no controlaba muy bien los zapatos de tacón pero bueno ahí iba ella como podía y ya de pronto cuando se alejaba la mentira él le dijo espera espera un momento espera espera no 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 un momento un momento antes de nada si alguien te pregunta ¿cómo te llamas? ni se te ocurra ni se te ocurra decir que te llamas ni se te ocurra si te preguntan ¿cómo te llamas? vas a decir vas a decir que te llamas que te llamas fábula fábula recuérdalo que te llamas fábula 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 y así fue así fue como la verdad aprendió desde entonces que para llegar a nosotros para que fuéramos capaces de escucharla y estuviéramos dispuestos a oír lo que tenía que decirnos tenía que hacerlo así listazada y cubierta por las bellas galas de fábula y así sigue siendo y gracias a eso pues estamos reunidos aquí esa es la historia esa es la historia y sí la verdad es que veis como los cuentos nos explican y explican hay muchos cuentos en África hay muchos cuentos hay uno precioso de por qué el cielo está arriba y en Hispanoamérica hay unas historias preciosas de por qué existen las estrellas que el cielo está arriba y la tierra abajo fijaros son historias que lindan con lo mítico claro son leyendas son mitos es mitología tanto azteca como y en todas se habla de esa de esa conjunción de tierra hay mar luz y oscuridad que también cuando vayamos a cerrar hay una historia muy bonita que cuenta de una aventura buena aventura que él presenció no sé si tengo tiempo si no Ana vas bien vas fenomenal vamos está lleno de aplausos el chat venga no lo veo así muy de cerca porque lo tengo un poquillo lejos pues nada me alegro me alegro bueno sigue voy a contar esta pequeña historia que contaba Buenaventura Vidal es un buen narrador de Colombia en Colombia hay magníficos bueno en todas pero en Colombia hay muy buenos narradores y contaba Buenaventura Vidal que estaba contando en unos arrabales de la ciudad ahí donde estaban los desechos hermanos ahí estaba ahí estaba contando contaba una historia de la creación contaba que que a Dios a Dios se le iban cayendo se le iban cayendo pedacitos de todo lo que creaba según iba creando pues las obras y las obras pues se le iban cayendo de las manos y así pues estuvo creando mientras se le caían los desechos de lo que le sobraba y cuando llegó ya el séptimo día pues se fue a descansar claro y Dios como era un poco despistado pues se olvidó de crear a la mujer y al hombre que estaban allí estaban allí en el abismo esperando a ser creados y claro como Dios se había marchado y había dejado todo aquello y había caído la mujer y el hombre entonces tuvieron que hacerse a sí mismos y lo hicieron lo hicieron a partir precisamente de lo que tenían de las obras de los desechos que ya habían sobrado a Dios así que empezaron a coger poco a poco fueron y así fue como la mujer y el hombre se hicieron a sí mismos a partir de los desechos de Dios y es por eso por lo que desde entonces todos todas las mujeres y todos los hombres estamos estamos formados y tenemos y somos un poquito de tristeza y un poquito de alegría un poquito de bondad y un poquito de maldad un poquito de envidia y un poquito de generosidad un poquito de paciencia y un poquito de rabia un poquito de odio y un poquito de amor un poquito de risa y un poquito de llanto esa es una buena explicación de nuestra asistencia y voy a perdonar que es que creo que me estoy quedando sin batería bueno la cosa va muy bien ya perdonad no no genial genial no te queremos perder has hecho bien en enchufar bueno pues quiero aprovechar ahora para hacer otras preguntas aquí hay pues como te digo muchos aplausos en forma de siete que es como nosotros representamos no sabía y clap 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 y un montón de comentarios y creo que Javi ha reunido algunas preguntas a ver Javi ahí va a aparecer adelante Javi pues mira pregunta Carmen son países muy diferentes con lenguas muy diferentes cuentas los cuentos en español y si es en ese caso hay traductores a veces es una buena pregunta además así os voy a comentar yo para contar es importante contar con una lengua con la que te manejes bien yo cuento en español y cuento en francés porque en francés no soy bilingüe total pero tengo bastante fluidez en francés entonces en francés he contado he contado pues en todo en Madrid he contado en Congo en francés en Francia por supuesto en Bélgica he contado bastantes veces en Bruselas y ahí he contado en español y en francés no soy capaz de contar bueno y en portugués en Portugal en Portugal porque nos entendemos bastante bien hago así una mezcla ellos también y nos entendemos bastante bien en Brasil también he contado en Portugal una mezcla ahí de cómo nos apañamos un chapoteo pero sí y de mí con traductores mirad es muy interesante si podéis ir al maratón de cuentacuentos lo hay en muchos sitios pero a lo mejor el pionero ha sido el maratón de cuentacuentos de Guadalajara imagino que a lo mejor sí que lo conocéis algunos donde se cuentan cuentos en todos los siglos en todos desde el Esperanto hasta en latín en sueco vienen cuentacuentos es todo un evento es en la segunda semana segundo fin de semana de junio y es todo un evento en el que se convoca a narradores de todo el mundo vienen de Australia vienen de todo y claro ha ido evolucionando y ahora sí hay un traductor no simultáneo de audio pero sí como en las óperas de estas que se van salen los subtítulos ya lo han incorporado hace ya varios años que son funciones y sí he contado con intérprete de mar es una experiencia muy bonita muy bonita porque además ves que las reacciones pues las risas o pues siempre son un poquito vienen un poquito con eco ¿no? con retrasadas unos segundos porque lo que tú cuentas hasta que lo traduce pues sí y sí que os invito a que vayáis a algún evento de estos que hay narradores de todos de todas las lenguas y sí se traducen o sea a mí también sí se traduce de leer una lengua a otra oralmente pero bueno sí y además con un amigo francés que lo hemos hecho aquí en el Instituto Francés y en Francia yo cuento el cuento de francés yo lo traduzco al español y había una pareja que era muerto que es una pena en el que él era inglés llevaba muchos años en España y contaba que contaba Charotita ahora le hacía mucho la traducción al español fuera era es que ahora mismo de verdad mira con el directo de verdad que se me va y lo siento porque yo lo quería muchísimo y ahora mismo no os puedo decir el nombre porque se me va y total que rabia por favor bueno lo siento porque era muy querido y sí lo hacía simultáneo y es muy bonito cuando está muy contentado voy a aprovechar el privilegio de estar coordinando esto para hacerte una pregunta que seguro que interesa a muchos a ver si eres capaz tú que habrás observado a muchos relatores de arrancar algún secreto al éxito de Félix Rodríguez de la Fuente a través de sus relatos ¿qué podía tener para tener todo eso? todo lo que tuvo pues está clarísimo Rodríguez de la Fuente vivía lo que te decía lo vivía formaba parte de de sí mismo era su pasión le importaba le importaba muchísimo y sabía que lo que te estaba diciendo era verdad sentía esa verdad hasta el fondo de su alma ese era el secreto era era su vida que le salía por la voz por los ojos por las manos era eso era eso yo cuando lo escucho vamos que una vez hace años hace bastantes años estaba pasando unos días con un amigo en Alemania pero y de pronto estábamos allí la televisión la tigresa o el misterio bufo y vino a darnos unas clases magistrales fuimos a sus ensayos y me dijo Ana, unas preguntas que le decimos Ana, si tú cuando te subes a un estragón no te subes con todo lo que eres, con tu verdad con todos tus sentimientos y no hablas con ello con esa verdad que hay en ti entonces siempre serás una mala persona y es así es así el misterio que viene de la fuente no me decía en todo lo que está diciendo fenómeno, yo creo que vamos a apuntarnoslo y yo creo que ese es el secreto vivir las cosas y a través de las emociones contarlas Javi, no sé si hay alguna vamos, sé que hay preguntas a ver si puede salir un momentito si es que las has reunido a ver, está ahí Javi y si no lo busco yo ahí está Javi vale aquí hay una pregunta un poquito extensa pero la voy a hacer un segundo ¿cómo ves cuentos como la cerillera de Andersen? ¿no crees que son más bien traumáticos? ¿no sería mejor repescar las versiones populares de los cuentos de los hermanos Grimm? incluso por ver las variaciones locales que pueden explicar mucho de la sociedad del momento muy buena pregunta sí, muy buena pregunta y no tenemos tiempo para contestarla en todo esto pero voy a intentar ser breve Andersen fue todo un fenómeno es fruto de su vida de su historia una vida también con muchos complejos con un padre alcohólico un abuelo loco en fin muy acomplejado un hombre muy feo muy poco agradable a la vista y él en realidad todos sus cuentos son una necesidad de 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 sí de 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 por eso la cerillera es muy patética desde luego yo hoy por hoy no cuento la cerillera ahora como estudio de un momento histórico antropológico personal psicológico puede ser un cuento interesante siempre me ha parecido Andersen es cierto con un patetismo que hoy no puede resultar en el siglo XIX podía ser útil y podía tener transmitir esa necesidad de trascendencia la sirenita ya sabéis que la sirenita muere en realidad en el cuento Disney es que Disney nos ha suavizado todo tan bonito nos ha hecho un imaginario tan particular eso también es otra historia que no se ha atrevido porque no vendrían mostrar también la realidad que mostraba Andersen la cerillera efectivamente yo no se la contaría ahora no la contaría pero si cuento acotado si os fijáis en el patito feo fijaros el patito feo es el único cuento de autor porque como dice Dios Green es que hay mucho que hablar muchísimo de los Green de Terrol eso son recopilaciones Green, Terrol Afanasiet en Rusia Julio Camarena años más ya en el siglo XX nos ha hecho grandes recopilaciones Antonio Rodríguez Añorovac pero Anderson crea sus propios cuentos no los recopila y les da su versión para que la burguesía los pueda leer que son los cuentos que pueden leer sin embargo el patito feo es el único cuento que está reconocido como un cuento clásico sin serlo siendo cuento de autor porque recoge tan perfectamente un arquetipo y habla bueno es que yo hubo un año que el curso en la Universidad de Verano de la Menéndez de Pelayo iba sobre Anderson cuando fue el centenario y bueno pues si me pongo a contar todos los análisis que hicimos sobre el patito feo y todo eso pues no podríamos terminar pero sí que es importante que habla del arquetipo el patito feo habla muestra muchos arquetipos que también es una forma yo terminaba diciendo en el estudio que hice sobre el patito feo en particular no es tanto ay algún día serás guapo el patito feo si os lo leéis en la versión original aunque es un poco larga pero es interesante un poco espesa termina el patito feo se da cuenta de quién es no hasta ahora le han dicho que es feo y se lo ha creído que no vale para nada y se lo ha creído que se tiene que marchar y se lo ha creído pero solo cuando él baja la cabeza pensando que le van a matar los cisnes que él ve desde arriba que son maravillosos solo cuando él mira hacia abajo y se ve reflejado es decir él mismo se ve a sí mismo no escucha lo que le dicen los demás es en ese momento en el que se da cuenta de quién es y entonces más que ya me he vuelto guapo ya me he hecho la estética y ahora tengo amigo que sería una lectura muy simple muy frívola el patito feo nos está diciendo y luego termina diciendo porque aunque uno haya nacido en una granja de patos no importa nada si de donde ha salido es de un huevo de cismo se está diciendo mucho más que si te haces la estética al final no te preocupes que al final eres guapo y te van a matar Anderson ahí nos está diciendo no importa donde te estés moviendo no importa lo que estés recibiendo los mensajes negativos que estés recibiendo tú siempre siempre eres un cismo hay un cisme dentro de ti y ese y de ese no puede reñedar esa es la belleza de Anderson y bueno de la cerrillera que me preguntáis y de Caperucita de Ferrol y de Los Grimm podíamos hablar muchas horas nos podíamos extender mucho bueno Ana yo creo que nos has deleitado hemos estado encantados no sé si quieres si te has dejado algo en el tintero porque no quiero que te dejen nada en el tintero por si quieres decirlo ahora mucho me he dejado mucho porque claro por eso hay más bibliografía a montones pero sí que os diría que no dejéis de contar cuentos que no hace falta haber hecho talleres que se pone si tienes ganas de contar la historia que las contéis y ahora que estamos combinados que no perdamos la oportunidad de compartir cuentos es verdad que gracias a las redes sociales tenemos un montón de formas de entretenernos de mantenernos activos directamente pero hacer un fuego de campamento como el que nos dice Juan ahora después de esto y reunirse y recordar cuentos y contarnos cuentos es una manera de volver a estar vivos de retomar nuestro origen nuestra esencia humana y de relación yo creo que eso es lo que yo diría pues vamos a coger esta antorcha que nos está mostrando Ana y mantenerla muy viva y meter en todas estas cosas que contamos pues la emoción desde la propia vivencia que es lo que yo busco en este fuego de campamento creo que tenías algún libro que recomendar ¿no Ana? bueno además no estoy en mi casa pasando el confinamiento porque estoy aquí en la casa de la sierra con mi madre y entonces pues no tengo os habría sacado pero he encontrado viejas por ejemplo me decíais de cosas tradicionales este cuento que recoge lo he descubierto aquí en mis librerías de esto El niño duende es una tradición nórdica sueca que recoge Olga Lagerlof que fue genial de Neonove y es una historia muy linda de troles y de humanos que habla mucho de la repercusión que tiene el bien y el mal que hagamos sobre otros de una manera muy nórdica muy de troles y de caballeros pero es bellísimo y he recordado este también que habla mucho de pues esta es una historia también de iniciación brasileña del hombre ya que estábamos hablando de los lobos del ritual de cazar un lobo para hacerse hombre y como el muchacho empieza a plantearse si es necesario matar el lobo cuando se encuentra con el lobo es una historia preciosa si guairú se llama que es el personaje es precioso es el lobo y bueno ahora que estamos en la semana de Cervantes sí que diría que echéis que leáis alguna cosilla de Cervantes yo os recomendaría que leyerais el trozo de Marcela y los cabreros cuando Don Quijote se encuentra con los cabreros bajo una encina es además un elogio de las encinas y que hace que termina cenando unas bellotas le dan los cabreros unas bellotas y después de bueno los cabreros están alucinados de verle a este tipo tan raro que ha llegado con aquel casco y aquella armadura y le invitan a cenar un poco de queso y de postre y bellotas de encinas de las que yo aquí ya tengo tantas alrededor por aquí por la Sierra de Guadarrama y cuando las toman sus manos dice Cervantes en boca de Don Quijote ah Sancho mira recuérdame estos frutos estas tristes bellotas a aquella época a aquella edad en la que llamaban edad de oro no no porque los frutos cayeran de oro desde las ramas no sino porque en aquella edad los hombres ignoraban estas dos palabras tuyo y mío es ahora que se acerca la semana del libro el 23 de abril esa pequeña frase de Cervantes recomiendo echarlo en vista que buenísimo Ana muchas muchas gracias por todo lo compartido aquí es un placer Juan gracias por invitarme a compartir esto de verdad es un placer y además estamos entre amigos veo ahí a mi amiga Rebeca que también es del arboreto y está ahí con los niños y muchos otros amigos que nos han venido acompañando en el fuego que ya somos casi una familia más los nuevos que se van añadiendo y bueno pues nada agradecértelo mucho que te quiero un montón y que muchas gracias ojalá nos veamos otra vez que hace un montón que no nos veíamos y yo estoy buscando excusas como estas para volver a encontrarme con gente como tú y con otros muchos amigos que con esta excusa pues estoy contactando de nuevo bueno y sin más diré que la próxima semana vamos a dar continuidad a a los relatos de mujeres de momento me falta un día por cubrir así que no voy a descubrir cuál es el plantel hasta el domingo el domingo intentaré daros la sorpresa porque hay hay buenas buenas cosas gracias